Esta canción es para ti, nena, para que sepas cuanto te amo, si, cuando te extraño, porque mi corazón late a muy verdaderamente y empieza así, es el mundo para ti, nena, nena, nena Esto dice así porque yo te amo más, te amo cada día, cada día mucho más, porque eres esa niña que yo tanto pues soñé, quiero decirte más bien pues que tanto imaginé Eres esa princesita, quiero decirte que eres esa muñequita, porque tú eres amor por la neta de verdad, quiero decirte que la neta es la realidad Eres esa niña, la niña más hermosa, más bien podrás decir la niña más maravillosa, yo te amo nena, yo siempre te voy a amar Quiero decirte nena, hasta la eternidad, porque tú me haces sentir muy feliz, quiero yo decirte y yo a ti, esa Dayanita y Montserrat Ellas dos me hacen latir mucho más el corazón, porque yo voy a amar, yo te voy a amar y yo por siempre te voy a respetar Quiero decirte mi amor y mi muñeca, quiero yo decirte tenerte pues aquí fleca, a mi niña, mi niña muy hermosa Quiero decir amor, con la más maravillosa, yo te amo, te extraño, yo siempre te voy a amar, más bien, más bien dicho a la eternidad Porque mi amor, por lo que yo siento, no importa cuántas veces te vi, acuesta presiento, pero yo presiento, mami lo que estás haciendo Quiero decirte que mi corazón por ti está latiendo, quiero yo decirte mi niña, quiero decirte que a mi corazón es mi dinamita Quiero yo decirte que eres la más bonita, mi niña hermosa, mi niña bonita Yo quiero decirte cuánto te amo, cuánto yo te extraño, quiero decirte que yo quiero tenerte a mi lado Porque te he deseado, quiero tenerte por siempre a mi lado Tú eres esa niña que tanto soñé, que es la neta que yo imaginé Quiero decirte amor, cuánto te extraño, quiero decirte amor, que yo te siento deseado Quiero que estés, quiero que estés aquí conmigo, porque, porque la neta, sin ti no soy nada Necesito agarrarte la mano pa' poder caminar por el sendero Solamente eres mi lucero nena, eres mi lucero que me ilumina cada noche Y eres mi sol que me ilumina al despertar, entra a mi ventana, el rayo El primer rayo me toca la sonrisa, las caricias, ya sé que despiertes nena Porque tú, porque tú me haces feliz, porque tú me haces feliz y también me haces muy bien Quiero decirte que la neta, pues yo soy tu rey, tú eres mi reina, más bien que eres mi princesa Quiero decirte que eres que mi niña, y la neta, pues no me estreso al cantar esta canción Porque yo me inspiro y te la directo con mucho amor Quiero decirte con todo mi corazón, porque eres la niña que me robó el corazón Solo es tuyo y cuídalo por siempre, porque yo por siempre te voy a amar para siempre Quiero yo decirte, mi niña bonita, quiero yo decirte, la más bonita de esta tierra Porque esto es lo normal, solamente podría decir que no es artificial Sino que es original, porque esto se la hace Y también pues aquí, con mis rimas, si a ti te gustan Yo quiero decirte nena, que yo te amo para ti, yo siempre te voy a amar De J.C., de J.C., para ti mi niña Un nuevo rapero, cantándote con mucho amor Con mucho amor, nena Es que yo me expreso así, cantándote estas canciones Me expreso para ti, nena Para que sepas cuánto te amo Espero te haya gustado mucho, mi Diana Y también, no